Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en un juego, bueno, que ya habéis visto en mi otro canal cuando lo tuve Pero bueno, para este canal es nuevo, Mario Kart 8 Y vamos a echar un torneito en 150, ¿vale? Voy a coger el Mi, aquí tengo el mío, con mi traje de Sonic, tengo unos cuantos trajes Bueno, tengo la cámara por ahí puesta por aquí arriba, pero Si me estáis viendo así es que tengo la cacharra esta, la tengo, a ver, mi traje de Sonic La tengo aquí abajo, ¿vale? Estoy jugando aquí abajillo, mira, 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 mira Ahí se enfoca, jiji, vale Bueno, si lo estáis viendo en pantalla también es tontería Vale, vamos a... me voy a coger el Kart normal El normal Y me voy a pasar la primera copa, venga Y voy a hacer una cosa antes Vale, yo tengo los auriculares estos, parece que no tengo nada, pero sí que los tengo aquí, ¿vale? Me enfoca sola Vale, tengo estos auriculares para enterarme del cacharro este Porque si no es que no me entero Pero bueno, vamos a ver si hacemos una buena copita Está esto cargando, vale, ya empieza aquí, ya se ve el mapa Vale, perfecto Voy a bajar esto un poco, que con esto ya me sobra Últimamente me cuesta salir con el turbo otra vez, eh, chicos Bueno, bueno, al menos no se me ha... no se me ha jodido Vale, a ver, vamos a tocar los huevecillos aquí a la gente Venga, 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 venga Está esto 150, o sea que cuidadito Que puede esto ser pepino Vale, 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 ahí va una Ahí va otra Donkey Kong No, tío, podías... Apunta, 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 apunta No, tío, se ha ido recto, me cago en la leche Vale, 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 ahí vamos, ahí vamos Venga, mi pequeño Sonic Yo, yo y Sonic Es mi personaje, pero con el traje de Sonic Que es que me encanta, tío, este de los amigos Es un maldito negocio asqueroso Es que mola mucho, tío No vale tampoco tanto cada uno Así que por... A ver si este se lo puede tragar Tragar, 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 tragar Por aquí ¿Se lo traga? O no sé si se lo ha tragado a alguien o no Yo creo que no Vale, voy tercero, tampoco voy tan mal, ¿no? Vale, bueno, ahora voy segundo Pero es que no me fío nada, eh Mirad, mirad, mirad el primero, mirad el primero Hostia, que se está yendo el primero, eh No, tío Suerte que le he dado al primero He pillado que flipas, eh Esto de 150, sí Son peleones He pasado por medio de las armas No he pillado ni una Tócate los pelendengues Oh, acelera, acelera Que me he metido por dentro Vale, 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 vale Tira por aquí, tira por aquí, tira por aquí Tira por aquí, apura Oh, que me voy, tío, que me voy Lo que no me pasa nunca, me pasa ahora A ver si puedo seleccionar arma rápida Encima con la mierda esta Que me han tirado Bueno, se han tirado unos cuantos seguramente Vale, 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 vale Uh, la planta Uh, la planta se la tiene que comer este Se la tiene que comer este Vale Cométela Bien Venga con turbo Otro turbo Madre mía, tío Se me está dando ahora esto Un tanto Uf, no me gusta, eh Última vuelta Lul Venga, vamos, 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 vamos Arma Aquí está el primero, aquí está el primero Aquí está el primero Moneda Flipa, tengo el primero al lado Y de arma me toca una maldita Y dichosa y asquerosa moneda Es que yo flipo, tío Vale, vale, vale Le van a tirar lo azulito al primero Ahí va Perfecto, chaval Voy primero ya Uf, estoy buscando esto, eh Vale, un platanito bonito Para que se lo coma el monito Vamos, vamos, vamos Vamos Primera victoria, chaval Win en la primera carrera Uf Bueno, ahora vamos a ver si se la cámara un poco Pero bueno 15 puntos yo Copa 12 Donkey Kong Uuuh El gorila asqueroso Está tercero, eh Vale, siguiente carrera No vamos a hacerlo muy largo esto, ¿no? Un torneito guapo Por cierto, ¿habéis visto la gorrita? Está en rojito Como mola Tiene lo mismo Tiene la de mi celocausto 86 Y aquí no, aquí nada Tiene esto, así Lo que pasa es que la otra Me pinté esto de negro yo Porque no me gusta que vengan verdes Pero esta ya me dio palo pintármela Pero bueno Diréis, que cutre locazo Me lo pinté con témperas Me lo pinté con témperas negras, tío Era lo único que sirvió para pintarlo bien Vale, y así el turbo Ah, no, tío Mira cómo viene la peña, toloca Vale, voy a intentar Uf Vale, el plantote de aquí atrás No me da muy buena espina Yo voy a pillar ya mi turbito Vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos Como las cabras tolocos Tolocos que nos vamos No, en todo el medio Bueno, bueno, bueno Eso te hecha pa'l lado Así que tampoco pasa nada Es verdad, el acelerador ese Echa para el lado Vamos, vamos, vamos Con el pedazo de turbo Que voy a soltar ahora Tampoco me interesa mucho Vale, vale, vale ¡Fu! ¡No! La curva la ha pillado Antes de tiempo Bueno, antes de tiempo Antes de que le llegase Mi pedazo de arma Me lo quería reventar ahí, tío Pero voy a tener que darle ¡Oh! Más delicatessen Uy, ¿qué ha pasado ahí? Venga, hombre A tomar por saco Ya está Así me aseguro Yo segundo puesto Bueno, me aseguro Una leche Porque aún queda mucha carrera Pero Eh... Todavía falta un poco Mira el donkey Kong Mira el donkey Kong Que te pito Oh, pues me he estampado Por pitarle Me cago en la leche Bueno, voy tercero Tampoco voy Bua, bua, bua El de atrás va Que flipas, eh Vale, vale El turbico aquí Con el donco Ahí estamos En esta curva No he hecho derrape Le he liado O sea, me he liado ahí un poco Y no cojo arma Me he caído en la leche, tío Joder O sea, que calidad, locazo Que calidad Coge al menos el acelerador Vale, va Vale, voy a derrapar desde aquí Voy primero Así que ahora las armas Tampoco es que me sean Una maravilla del mundo Vale, ahora sí, segundo Porque cuando voy primero Casi siempre salen moneditas asquerosas ¿Veis? Moneditas asquerosas Es que no lo entiendo Uy, ese plátano ¿Quién lo ha puesto ahí? Qué mala leche Qué mala leche Última vuelta Lo empiezo primero Derrapando aquí Como un profesional Vale, 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 vale Esto me va a servir a mí Esto me va a servir a mí Vale, vale, vale Voy a tirarlo para atrás Por si acaso viene alguno No sé si se lo van a comer o no Vale Vale, acelerador Con derrape incluido Con arma incluida Con una moneda Madre mía Más no te puede cerrar En una curva Más no te puede cerrar En una curva Uf, uf, uf Que por virar para atrás Un poco más ir a lío El título que hace es un pro de esto Hombre ¿Qué os pensáis? Aquí en 150 Primero Madre mía Como esta carrera Ya le he ganado también Venga, la monedita Y ya está Segunda carrera Primero, chaval A 150 De cilindrada Madre mía 30 puntos Y 21 22 copas Vale, ordenate Vale El Donkey Kong Está bajando Estela Que es la que más rabia Me da siempre Va quinta Vale Diréis ¿Por qué te da más rabia Siempre Estela Joder Es que Estela No sé cómo se lo monta Pero entre esa Y la otra princesa Y cuando no son esas Son las babies Son las pequeñitas Uf Madre mía Si me ves un poquito Cara de dormido Es que estoy En vez de Es que me levanto Y tarde Vale Y me pilla Justamente ahí Digo, por Dios Pero da igual Aquí va a grabar Se anima uno rápido Vale, un segundo Que tío Que no sacaré el turbo Pero cómo cojones Saca el turbo Mira que me sabía Antes Es que Estuve un tiempo Sin viciarme Pero hay un maldito Culpable De que me esté viciando Esto ahora de nuevo Y la verdad Es que me ha dado Pues Bastante ganas De volver a jugar a esto La verdad No sé Me ha despertado Un gusanillo de nuevo Uy, no, 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 no Bueno, pues no te vas Suficientemente De mí No te vas lo suficiente Ahí está Vale, bien Donkey Uy, armita Armita bonita Vale, tiene un plátano Estamos apuntándolo Hacia atrás ¿Pero qué hago? ¿Qué hago, loco? Uy Y se lo para Oh, turbo Joder La que se ha liado aquí La que se ha liado aquí Frena, frena No, no, no frenes No frenes La que sale ahí en un momento Con las armas Vale, vale, vale Cerrando, cerrando Me gusta cerrarme mucho Las curvas El inconveniente es que Me la puedo pegar Vale, me cago en la leche No, ese es plátano Oh, loro No, tío, 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 tío Oh, tío La tercera carrera Quinto voy Bueno, quedan dos vueltas No me preocupa demasiado tampoco Quedan dos pedazos de vueltas Así que Ese tiene un turbo Así que no es peligro Y yo tengo tres turbos Así que Oh Vale, se me ha olvidado saltar en la rampa Si salto en la rampa Al saltar Lo que hago es que Me salgo más Vale, 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 vale Vale, esto y el turbo Y otro turbo Para coger un arma nueva ¿Qué me va a salir? ¿Qué me va a salir? ¿Qué me va a salir? Buah, chaval Espero no caerme aquí, eh Vale, no me caigo Sí, 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 sí Dispara Dale, 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 dale El rebote No, tío, no le he dado No le he dado el rebote Bueno, me vuelvo a poner el tercero, chicos Le sale suerte al tito locazo Ya queda menos carrera, eh Uf, chaval Por allí, por allí, por allí, por allí, por allí Uy, Dios mío, casi No, si me daré yo todavía solo Me daré yo solo todavía Venga, les tengo que pitar aquí Molestarle Segundo Vale, donkey, 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 donkey Te he adelantado aquí Pero estoy en el peor puesto Porque el arma va a ser la más mierda Vale, toma No sé si te he dado No sé si te he dado Oye, sí, sí, sí Que le he dado, sí que le he dado Porque he saltado de alegría Sí que le he dado Buah, chaval En la última vuelta la empezamos poniéndonos líderes Dándole al donkey con este De, 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 de hostias Me cago en la leche Hablando de que le doy de hostias Me dan ellos a mí de hostias, eh Vale, 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 vale Esta curvita No, tío Oh, my God ¿En serio? ¿En serio? ¿Que me pisan y todo? O sea, me podéis tirar armas Me podéis reventar Me podéis Joder Pero ya pisarme, no, eh Ya pisarme, no Ya pisarme es pasarse un poco de la Raya Vale, al menos no voy a quedar Cuarto, tío ¿Qué dices? ¿Que le he tirado para atrás? Soy tonto Vale, 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 vale No Ah Ha quedado cuarto ¿En serio me voy a jugar la última carrera A dos puntos Del segundo? Bueno, yo diría que el objetivo Es quedar por encima de copa O copa, como se llame este hombre Me ocupa De como se llame Por encima de como se llame este hombre Tengo que quedar y No sé cómo me las voy a apañar Vale, esta carrera no es que se me dé mal ¿Vale? Se me da bien, la verdad Necesitaría salir con turbo Miradlo, encima está primero El desgraciado Vale, vale He salido con turbo Pero es que todas las armas No las van a robar, ¿no? Y no Todas no Todas no A ver, locazo Esa seta está Y me sale una moneda En serio, chicos Cuando me empiezo ya con la rabia Uff Me da mucho coraje En serio, ¿eh? Yo me voy por aquí Me voy por aquí con los turbitos Es que me da mucho coraje En serio, chavales El hecho de que Mira, mira Ese con tres setorros Mamma mía Vale, me vengo por aquí Esto la verdad es que no lo suelo coger mucho Vale, vale, vale Me voy con otro turbaco Y me cojo un arma nueva Uff Qué curva Vale, vale, vale Chiquitín A ti te quiero esquivar No, tú, tú Oh, bien, 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 bien Ha pillado Y ahora va a pillar este Madre mía Qué de lujo, ¿eh? Toma Chaval ¿Qué te esperabas del titulo de los gatos? Segunda vuelta de líder Venga, vamos para allá Uy Esa sombra, digo ¿Es un arma o qué? Vale, 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 vale Voy a disparar esto Porque ya está Es que eso va al primero Y no hay forma de esquivarlo Me cago en todo Mira, pero lo bueno es que ellos se van por aquí Y no cogen lo de los turbitos Qué tontos que han sido, ¿no? Podiendo coger esto Vale, perfecto, perfecto, perfecto Prefiero ir por aquí Dios mío ¿Quién es el que va? ¿Quién va delante? ¿Quién va delante? Witten cero, vale Tengo dos delante Yo creo que al Donkey Kong Ostras, ostras, chaval Ostras, chaval, ¿eh? Donkey Kong vas a pillar, lo siento Vas a pillar, lo siento Ya sé que la clasificación das pena ahora mismo ya No tiene opciones de ganar el torneo Yo sí Así que Vale, a ver, a ver Moneda, tío Es que no me lo creo Que me toquen monedas y monedas y monedas Yendo primero Ahora sí que me he acordado del turbito Uf, ese va con la planta Vale, no temo Esto sí que le 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 temo Vale, vale No me ha dado lo rojo la cáscara Yo solo llamaba seta roja ¿Por qué? Vale, ahí va Esa Oh, ese platanita es bueno Oh, chaval ¿Habéis visto la rueda? ¿Habéis visto la rueda? Me ha pasado rozando Oh, chaval, sí Oh, sí No, 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 no Entra, entra, plátano Me cago en la leche, tío Por liarla demasiado Por debajo se puede Es la mayor liada del siglo Es la mayor liada del siglo Voy a perder el torneo por esto Es que voy a perder Voy a perder, chicos No sé quién va primero Voy tercero Vale, copa lo tengo aquí en la Tengo que quedar por delante de él Tengo que quedar por delante suya Para ganar Vale, vale, vale Por delante suya tengo que quedar Y por delante suya voy a quedar O sea Palabra del título acaso, ¿eh? Palabra del título acaso Moneda, moneda Y pilla el atajillo Pillo esto Pillo el turbo Atención, adelantamiento Es la última recta Por favor Por favor Por favor No puede ser Me gana Menuda liada Me ha pegado Pero espérate, no Que gano Claro Vale, vale Joder, que me he liado He ganado el torneo Da igual La carrera ha sido mala He ganado 51 puntos Y el 47 No, es que no era él Era Iggy Era Iggy El que estaba ahí Oh, chaval Uf Bueno, pues he quedado segundo En la última carrera Y Iggy es el que había quedado primero Copa estaba por ahí Perdido Vale, yo me he liado solo Pues nada He ganado el campeonato A 150 Y nada Vamos a ver si hizo la copita Y ya nos despedimos Viendo la pedazo de copita ¿No, chicos? Ostras, chaval Me he liado yo solo Me he liado yo solo No me lo creo Bueno Aquí lo tenéis, eh Aquí tenéis la clasificación Bueno, vamos a dejar Los mejores momentos Ese Iggy El que tenía ahí detrás Que mirad Mejores momentos Que le he pegado ahí Un adelantamiento O sea Me quería pillar Adelantamiento no Sino que le pego el turbo Mira aquí A Iggy A Iggy El mismo Le pego Con toda la Con el caparazón rojo A Donkey Kong Le atizo para pillar esto He quedado primero en dos Bueno, el objetivo Más adelante Ya lo haré yo Por mi propia cuenta Será que he dado primero en todas Y nada Esto me da Me da el campeonato Me da el campeonato Pita, vale Y he quedado primero ¿Ha conseguido un sello? ¿Quieres publicar? No, no hace falta Publicar las cosas Y aquí tenéis la copa La puedo girar yo Con el dedito Puedo hacer así Girarla con el dedito Mirad Pues nada Y con cuatro puntos De diferencia Simplemente Ha estado ajustadito Ha estado guapo Así que nada chicos Reventad el botón de like Y si queréis más De esto en el canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Y los saluditos de hoy Son para GBZim Para Vaichano Zarkbru33 Nahuel AiBastian Topiman1 JuanJoseMuñoz Paulasaurus Anita Alexander Santiago Lescano Rodafinol Crystal Sims Andrea Urpi Y Jgamer Sh Lars Todas rugby 左 Todas rugby Todas thankfully Todas fibre